Esa noche Hoy voy a iniciar con un tema Con algo de lo cual nos conocen Y distinguen a este sonido en México Y me da gusto llegar a este lugar Para empezar a trabajar Mandar saludos para toda la gente En este programa Llegó la organización Baila Como Puedas Desde Zapotridán El Cuicho El Dani El Chundo Poncho, Juancho, Gallina El Polo, Oscar Siempre sobre la Mijonga De Hueso, Colorado Raúlito dirás que como chingamos Solo es porque cuenta con nuestro apoyo Lo dicen Tachi Y las chicas del barrio Deseo Pachuca, barrio Cubitos Y los chicos de Negro Esta noche Vamos a grabar el compacto volumen 1 Y vamos a hacerlo con la familia López De lindo país de Colombia Dice Mira como dice el sonorámico En 12 aniversario Sonido Príncipe Negro Aniversario Sonido Príncipe Negro Música Vaya, 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 vaya Yo la conocí en la cumbia arriba Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó cómo se amaba Cumbia, cumbia, cumbia Baila sabrosito la cumbia Pa' que escandela Cumbia, cumbia Mira cómo dice la cumbia, adorabito La música es el arco de todos los pueblos La música es un buen musical Sabon Cagó motros de guama Sotoróbicos dejando la república de Gigan Raizer Calera Sonido príncipe negro ¡Oyelo! Ahí vamos a Cholos a Toronto Conocimos el baño Y así va Llegó furia del palmar Y la hizo un samba Llegaron los ejes de niños y figueros Y con el sonar de los tambores Además ha salido maquiamero Ella me enseñó cómo se amaba Los sonidos son la cajera La banda de San Pedro Los peinos de cubaya Baila sabrosito la cumbia Sabon Pa' que escandela Cumbia, cumbian Baila sabrosito la cumbia Racer Calera Conocimos el baño Racer Calera Hay pato pato de Partic Herrera Colonia Panamericana Sonido clave y monton ¡Oyelo! Yo la conocí bailando junto al día Especialmente para el disco de Chicholín Son hermosas Hay un mercado de milagros De parte de los tres en Canela Cresos con derroche Oye como dices Podemos sellar este romance Tania, Karina, Enzo, Toño Banda de silencio Canta que es Canela Cumbia cumbiandera Baila sabrosito La cumbia de mi tierra Mira como dices Ahí vamos a presentando Rossi Hasta Las Vegas Que los bendiga Cumbia cumbiandera Es el comadreja Cumbia cumbiandera Cumbia cumbiandera Mira como dices La cumbia cumbiandera